RGB con control a través de Bluetooth con una aplicación del celular le damos a ver como funciona, le damos el ascender y elegimos el color que más nos gusta podemos pasarle los colores, tenemos una gama de colores bárbara podemos bajar la intensidad, subir la intensidad podemos flashear, es re fantasma todo esto esto es para el más fantasma de acá, esto es lo que va hay H7 y H4 podemos dejar de limpear y lo más potable es que podemos hacerlo ir al ritmo de la música podemos aplicar directamente un tema que nos guste o podemos usar el micrófono del celular para que vaya a brisquear vamos a ir por lo que más nos guste, pongámoslo por acá rosita y vamos a ir al micrófono todo es fantasma, buenísimo, están disponibles a Avenida Kuesner 1827 o pueden visitar la página Todo Automotor San Martín de los Andes y vamos a ir al micrófono del celular